En una hipotética desaparición de Argentina, cada país del mundo reaccionaría de una forma distinta. Veamos cada país del mundo si muere Argentina. Uruguay, la nación hermana, es quien más lloraría el fin de la Argentina. Reino Unido como país enemigo es el que más se alegraría. Bangladesh haría el día luto nacional como nación que idolatra a la selección argentina. Cuba lloraría en honor a los argentinos Che Guevara y Maradona que tanto hicieron por el gobierno del país. Corea del Norte por las malas relaciones diplomáticas en los últimos tiempos tendría una reacción fría. Brasil estaría en shock, se quedaría sin rival en el fútbol latinoamericano. Noruega reclamaría al trozo argentino vecino al suyo demandado en la Antártida. Bolivia reaccionaría enfadada, perdería su lugar principal para emigrar. Rusia es uno de los lugares que menos lo sentiría debido a los más recientes cambios en la diplomacia. España sería uno de los países de Europa que más lloraría la muerte de Argentina. Qatar estaría melancólico recordando el Mundial 2022. Chile sería una de las naciones de Latinoamérica que menos sentiría su partida. El Vaticano a través del Papa Francisco haría una misa en su honor. Paraguay se preocuparía ya que perdería su país principal para emigrar. Israel es el país asiático que más lo sentiría por su vínculo poblacional. México quedaría ligeramente triste. Venezuela diría a ver si ahora por fin puedo clasificar a un mundial de fútbol por una vez. Italia se deprimiría por los millones de ciudadanos de origen italiano.